Alrededor de 50.000 motociclistas salieron de la ciudad de Guatemala en la mayor peregrinación de este tipo para adorar al Cristo Negro de Esquipulas, la cual se lleva a cabo el primer fin de semana de febrero de cada año. La larga caravana de motocicletas recorre de ida y vuelta entre el sábado y domingo, 225 kilómetros entre la capital y la ciudad de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, en la zona fronteriza con El Salvador y Honduras. Los conductores participantes ratificaron su devoción con este nuevo viaje a la capital centroamericana de la fe, como se denomina la localidad de Esquipulas y su Basílica del Cristo Negro, una figura que data de 1595. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue el invitado de honor en el acto de inauguración de la multitudinaria peregrinación. A esta caravana, que data de más de medio siglo, se han sumado motociclistas de México y países de Centroamérica y Sudamérica. La romería de fieles a Esquipulas para venerar al Cristo Negro fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, según un acuerdo del gobierno de Guatemala publicado el pasado 5 de enero. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.